Hola amigos de YouTube, ¿los invitamos a un nuevo video? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos tomando café. Ay no amigos, con estos niños es pura risa. Pues sí, ahora vamos a tomar de nuevo café, a ver si yo no me quemo. ¿Yo de qué? Que siempre se quema. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Ella se llama Isabel, pero de cariño le dicen Chabela. Ay Chabela. Es que... Hola Chabela. Hola, buenas noches, vamos a tomar café. Es que este, se vino a vivir aquí, no conmigo, allá abajo ya les mostraré como tengo allá mis árboles. Allá tengo un pastito y como no tenía donde vivir, ya le había comentado desde hacía tiempo, que se viniera a vivir acá, pero no. No es que su esposo también este, como no puede trabajar, le corta. Los perros, los perros le mordieron un pie y pues... Yo me imagino yo que le rompieronle algún nervio, no sé. Casi no trabaja y... Lo mordieron diez perros, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Diez? Diez. Ah. ¿En un puro pie o en los dos? Pues en todo. ¿Qué? Todo, pues se lo tumbaron y lo trajeron en el pistol. Llegó y todo desgarrado. El pantalón parecía de ese pantalón trapeador. Así es solo de cosas. Ahorita nos reímos, pero en un momento me imagino que asustaba y todo. ¿Y luego cómo le haces? ¿Por ahí lo dices? Pues con jabón y gasas. ¿Y qué me haces? ¿Y no le dobló? Pues sí, pero se tenía que aguantar. Sí, gritaba, pero ¿qué hacía? Prefería que gritara, que se le infectara. A que se le infectara, sí, ¿cierto? Y luego, este, le dije, ya le tenía tiempo diciéndole yo que se viniera y le dije, que sí, que ahora sí, que ahora sí, pero no, no se vino. Este, hasta que ya, ayer llegó y le dijo, ya me voy a quedar. Ah, pues ándale, pues, así que ya no estamos solos, ya tenemos con quién platicar, con quién reírnos y con quién estar aquí tomando café. Con pan, mira, ahora sí tenemos mucho, mucho pan. Tenemos mucho pan, ahí está. Pero está muy caliente, ya déjame ver. Porque acuérdense que ella, ella tiene la costumbre de quemarse. No, ya no. ¿Ya no? Ella quiere un moñito. ¿Se acuerdan de los moñitos que hicimos en un video? Pues miren, son estos moñitos. ¿Qué tienen aquí, Cheyito? Ah, es un hoyito. Sí, a ver, agarren pan. Me lo gané, me lo gané. Miren, aquí estamos con el pan, aquí. Yo voy a ganar este, que me lo he hecho súper. Se llama un juego de pan, Cheyito, ¿no? Agarra, Cheyito, un pan. Se llama... Hola, amigos. Y aquí estamos, pues, cada quien aquí tiene su casa. Hola, amigos. Como si ven, yo no me parecieron todos estos videos. ¿Qué hacen todas ellas? O sea, yo soy el segundo invitado. Acabo de llegar. Acabo de llegar, Pablito. Es el otro invitado de honor. Y también es un seguidor. Chiquito, pero seguidor. Miren, ahí está su tacita de café. Con cuidado, Pablito. No te vayas a quemar. Agarra pan, Pablito. Comí, viejito, a nosotros. Que no te dé vergüenza. Vergüenza. Ahí está, Pablito. Miren, aquí está Cheyito con su panecito bien rico. Cheyito, no te vayas a quemar. No. Porque luego te quemas y ¿qué vamos a hacer? Luego tu mamá nos va a querer cubrarte nueva. Pues aquí está mi café. No, es que ¿qué creen? Que pues uno le eche hielo y está bien caliente. Yo no me quiero quemar como mi mamá. No, ya no está caliente. ¿No? No. ¿Verdad que no? ¿No? No. ¿Cómo de que no? No. Pues así que como ven, pues su esposo se lo mordió a un 10 perros y dice que llegó todo desgarrado y pues me imagino que un horror, ¿verdad? Miedo y todo al sentir todos los... Cómo mirarlo todo con los pelos. Porque le arrancaron pedazos de piel, ¿verdad? Ay no, qué miedo. No, yo me muero ahí mismo. Me da un infarto. O no sé qué me daría la impresión. Yo estaba mal, ya estaba enfermada, se me quitó. Pues sí, de verlo, de ver cómo estaba ahí todo desgarrado. Es que dice que lo mordieron y al momento de morderlo le arrancaron pedazos de su piel, de su carne y le quedaron hoyos. Ay no. Está muy mal, ¿verdad, Paulita? Sí. Está muy mal. Ya, miren. No les digo si no es el café, es el pan. Se le atora el pan. Él es bueno para eso. ¿De verdad que sí? Bien, se desenvuelve. ¿Cómo ven, amigos? A ver, ustedes pongan en los comentarios si quieren que Paulita aparezca en los videos. Ahí pongan. Sí, ahí, amigos. Para que mi primo pueda ganar un celular. Ah, es que sí, miren. Déjenme decirles, no les había comentado. Pablito es primo de Chayito. Hola. ¿Son primos hermanos o primos primos? Primos hermanos. Primos hermanos. Son primos hermanos, miren. Ahí está Pablito. Son casi hermanos. Son casi hermanos. Porque son muy unidos. Son muy unidos. Y Michelle con mi papá también son muy unidos. Michelle es el papá de ellos. Pues ustedes no lo conocen, ¿verdad? Pero nosotros sí. Sí. Miren, ahí está mi mamá. Pues yo no sé cuál pan agarrar. Yo creo que otro de estos. Otro morenito. Un gemelo mío. Un gemelo. Mientras se me enfriaba el café porque está mucho muy caliente. Para mí está hirviendo. Miren, aquí estaba solo. Ah, el niño dueño es de Chuyo. Sí. Miren, ahí estaba solo. Sí, está bien grande el niño. ¿Te disgusta mi país, Chuyo? ¿No es qué? No es país. Ah, solo no es país. Pero es para el poder de México, ¿verdad? Pero va solo no es país. Es municipio. Miren, ahí estaba solo de noche. Estamos en el estado de Guanajuato. No. Ya se perdió. Miren. ¿Qué estás donde iría, Juan? No sé. Oye, que ya digo, le digo. Ah, es que fuimos al ojo de agua. Miren, y trajimos un carrafón de agua. Para hacer agua de mango verde. Para hacer agua de mango verde. Porque ahí traíamos a la pobre de Chayito arriba del mango, cortando los árboles, los mangos. Parecía chamba. Miren. Aquí están todos los que trajimos. Bueno, excepto ese guate, ¿verdad? Porque lo juntamos para el quinoa. Para el quinoa. Miren. Todos esos mangos trajimos. Son poquitos, pero trajimos todos esos. ¿Y qué nos cuentas de ti, Paulita? Sí, 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 nada. ¿A qué te dedicas? A la estudio. ¿Pasa la escuela, verdad? ¿En qué año vas? En cuarto. ¿En cuarto? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una. Mi camino son dos. Una mujer, ¿verdad? Y un hombre. Dice que quiere tener 20 hermanos. Mira. Aquí estaba sola. ¿Te hablan, Chabela? Sí. Venga, voy, eh. ¿Sí pasa la moto hasta acá? Ahí tiene mierda. Ah, miren, ¿no quieren un poquito de pan? ¡Te lo voy! Yo los traba por acá, Eli. Yo los traba por acá. No, pues ahí se va por la boca. ¿Ya te trajeron las maletas? Sí. Miren, Chabela va ahorita por sus maletas que le trajo su hijo. Yo iba a decir épica. Ahí va con su nuera. Yo iba a decir épica. Ahí está mi mamá. Yo no les enseño porque ando bien chumoltrofia. Miren. Como les dije, ahí estaba solo otra vez de noche. Pues miren, amigos, aquí estamos. Bueno, yo ya le tomé a mi café. Esta tacita, miren. Tiene un significado muy grande. Mucho, muy grande, como ese mi mamá. Ese niñito que ven aquí. Es hijo de mi hermana. Que en paz descanse. Mire, dice, ahí no puedo, ahorita se los leo. Yo sí puedo. Dice, aunque vueles con alas propias, siempre vivirás en nuestro corazón. Te amamos y extrañamos con amor mamá y papá. Él falleció el 20 de octubre del 2015. Se llamaba Carol Rafael Vargas González. Es hijo de mi hermana que falleció hace cuatro meses. Miren, pues sí, los extrañamos mucho. Los extrañamos mucho porque, pues, a él era como mi hijo. Porque yo prácticamente estuve con él. Pero ya vamos a dejar cosas tristes. Y ya viene Chabela con sus maletas. No, pues no, que ya no nos van a ocupar, pues. No, pues no, que ya no nos van a ocupar, pues. A ver si no te la roban. No, ¿verdad? No, hay que. No, 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 no. Amigos, si quieren que yo salga en más videos, comenten y denle like. ¿Qué estás haciendo Chabita? Es que escuché que alguien me hablaba y no me quería atrasar. Por eso. Amigos, les mandamos muchos saluditos y ojalá que estuvieran aquí cerca para que se venían a tomar una tacita de café. Le mandamos saludos a nuestros amigos, suscriptores, que son los que más comentan. A Miriam, a Miriam, a Marca, a Marta, a Marco, a Normita, a Elena. Y también les quiero decir que próximamente ya vienen los tabalitos de la hoja de plátano. Sí, sí. Porque ya fue Andrea a traer más hojas, es que las que trajimos eran muy poquitas y ya fue. Me imagino que para pasado mañana lo hacemos para subirlo para el jueves. Primeramente Dios. Así es, miren, mi mamá ya se acabó su café, ahora no se quemó. Yo por igual. Dice Andrea. Pues como ven ya, Chabela ya le trajeron sus maletas, ya llegó, a ver, ¿qué trajiste? Nada más la mochila, la maleta y un costal. Un costal con zapatos. Sí, es que ella antes vivía en otro lado, en un video donde salimos recorriendo a Masolo. Les dije que se llamaba El Cerrito o la Colonia Juárez. Ella allá vivía, ¿verdad, Chabela? Uno de la carretera. Ella vivía por allá. Ah, por la caldera. Pero ella vivía en Mexicali, ¿verdad? Mexicali, Baja California. En Mexicali, Baja California. Mexicali, Baja California. En Mexicali, Baja California, pero me vine para acá hace dos años. Porque aquí tenés a toda tu familia, vea, aquí están sus dos hijos, sus nietos, su mamá, sus hermanas. Toda mi familia. Pues toda su familia. Pero resulta de que los dejó chiquitos, ya cuando llegó los encontró casados. Hasta con hijos, hasta con nietos. Ya los encontró con nietos, no, ni tan chiquitos, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía? Pues Luis se quedó de, ¿qué? De 13 años, 12 años. No, no tan chiquitos. Y se quedó de 10. Pero ya cuando llegó, ya los encontró hasta con nietos, ¿ya? Ya soy abuela. Ya es abuelita. Ya está viejita. Sí, amigos, sí. Me hicieron viejita, huevo. Sí. Viejitas, huevacitas. ¿Ya se acabó el pan ahorita? ¿Dónde agrega tú? Ahora, Chabelita, no. Sí, miren que el pan estaba hasta acá, pues miren. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya en el próximo video, pues ya les presentaremos al esposo de Chabela, para que él nos cuente su historia, cómo fue que le mordieron los perros, y cómo fue ese, pues ese episodio de su vida, ¿verdad? Muy trágico. Muy trágico. Pues sí, la impresión de ver cómo lo mordían y el sentir cómo le arrancaban la piel. Ay, no. Pues sí, imagino que estuvo feo. Ay, ya. Pues amigos, nos... Toma café. A ver. Si les gustó nuestro video, suscríbanse y denos like. Este, suscríbanse y comenten si les gustó. Pues por igual, yo, suscríbanse y den like. Comenten si quieren que yo siga más videos. Gracias, adiós. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente video. Esperamos que les haya gustado este video. Es un video que salió ahorita porque... Dejamos ahí todo. Sí, porque Chayito tenía ganas de grabar un video y... Y pues miren, aquí estamos grabando un video. Porque ella quería, así que... Y pues también nosotros, ¿verdad? Para que vean que no todo son recetas y que... Pues también nosotros en veces aquí convivimos. Y luego ya que tenemos aquí a Chabela... Ya que ya tenemos aquí a Chabela, amiga de años. Yo estaba chiquita. ¿Sí, verdad, Chabela? Cuando venía a la casa. Solo. A ver, baila una canción, Pablito. No, no quiere, la da vergüenza. Bueno, amigos, pues nos vemos en el próximo video. Los invitamos a suscribirse, darle like, compartir y comentar. Activar la campanita de notificaciones. Y si quieren que Pablito aquí presente salga en los videos, pues comenten y dejen su manita arriba. Dejen like. Nos vemos en el siguiente video. Nunca la dejen a la... Nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós. Buenas noches.